capturas, miren lo que ocurrió en Teusaquillo, inicialmente en horas de la tarde delincuentes armados robando a peatones, de allí la comunidad alerta y miren las dos joyitas, capturados por la policía del CAI Galerías, van, los entregan a la fiscalía, están en pleno proceso, pero las sorpresas en la noche, otros dos criminales haciendo de las suyas otra banda en el mismo sector, esta vez con un arma de fabricación casera, esas hechizas que llaman los delincuentes y de allí por fortuna también sorprendidos por los uniformados y al final todos esos ladrones se encontraron en la URI de la fiscalía.